¿Es en serio? ¿Ahora se hacen amigos de un limón? ¡Qué estúpido! Bastardo, eres un asesino. Bastardo, se sienta bien la sangre, sigue matándolos. Tú mereces tener amigos. Eres un asesino. Hey bro, ¿estás bien? Si estás teniendo una crisis, dímelo. Ah, estoy bien. Además, estás con tu novia. No necesitas preocuparte. No seas tonto. Aunque no estemos juntos, sigo preocupándome por ti. ¡Wooow! ¡Aww! ¡Está lindo ver cómo Pico tiene un amigo que lo quiere mucho! Vamos, alégrate y abrázame como se debe. No. Amigos, es mi idea, o harán un trío. ¡Ay, friend! ¡Vamos a culiar! ¡Ahora no! Pico está haciendo mi furzona. ¡Ey, Skip! ¿Qué flores le gustan a tu madre? Pregunto como amigo. A ella le gustan todo tipo de flores. Pero ahora le gustan más las naranjas. Ella dice que le recuerdan a ti. Pico, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Entonces dime, ¿por qué quieres casarte con mi hija? Seré honesto, señor. Por su enorme trasero. Esa es la misma razón por la que me casé con su madre. Tienes mi permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!